Marta Julia revela que el amor de su vida es Gabriel Soto, foto, Instagram Marta Julia, Marta Julia y Gabriel Soto formaron una de las parejas más lindas del espectáculo, y hace 14 años su romance terminó de una manera amigable. Ahora, la actriz admite que el amor de su vida sería el actor. Marta Julia no pudo contener su admiración al recordar su romance con el galán de telenovelas Para Mí, Gabriel Soto, ha sido la persona que más he amado en este mundo y como pareja lo puedo decir. No vayan a hacer escándalos. Solamente estoy diciendo que en su momento fue algo único en mi vida y algo que me voy a llevar para siempre porque es una de las personas que más ha estado en mi corazón y que va a estar toda la vida, confesó la actriz durante una entrevista para un programa de televisión. Marta Julia le agradece a Gabriel Soto las atenciones que tuvo con su hijo en aquella etapa en la que fueron pareja, aparte de ese amor inmenso fue un agradecimiento total de cómo trató a mi hijo, de cómo se comportó, es un hombre en toda la extensión de la palabra y eso se lo voy a agradecer siempre. Marta Julia no tenía ninguna duda que iba a ser el excelente padre que es. La última vez que el protagonista de la telenovela, Caer en tentación, habló sobre Marta Julia, fue en unos pocos meses de haber terminado su romance y expresó el gran cariño que le tenía a la actriz. Marta Julia es un tema del que es muy difícil hablar. La adoro con toda mi alma, siempre le voy a tener un gran cariño, mencionó el actor en ese entonces, ahora que Gabriel Soto está divorciado de Geraldine Bazán, Marta Julia no pretende tener un acercamiento con el actor y... Aunque dice que, siempre le ha mandado bendiciones a él y a su familia, no desea retomar el noviazgo que una vez existió, no, no tengo comunicación, nuestra relación se acabó y ahí se terminó toda nuestra comunicación por lo sano.